Hola que tal mi raza, saludos desde el estudio, le mandamos un cordial saludo a todos nuestros seguidores y fans que nos apoyan a través de las redes sociales Muchísimas gracias, al mismo tiempo los invitamos a que escuchen la radio huastequeando las 24 horas al día Pura música huasteca señores Y desde el estudio le dejamos un bonito zapateado para toda nuestra gente que se encuentran aquí en la Unión Americana y hasta la República Mexicana señores Suena más o menos Sí bonito ¡Suscríbete! Ahí va Guillermo Ramón y su producción es Alba Guillermo Para que compa losomos y a toda la familia Cordero ¡Saludos! Y la última producción después del año 16 años ¿Quiere olvidar? La Bica Vero Las producciones La Bica Frechosa ¡Vamos! y nos vamos hasta los finales y nos vamos hasta los finales y nos vamos hasta los finales y nos vamos hasta los finales